Una comisión de inversiones, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen que será el ejecutivo de la UE durante su mandato. Este martes von der Leyen ha estado junto al canciller alemán Olaf Scholz y el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, en la visita a una futura fábrica de semiconductores en 3D. Celebraron las oportunidades para la región y dijeron que se crearían miles de nuevos puestos de trabajo cuando se inaugure en 2027. Aún en 2F de 100 días del nuevo mandato, le si propongo un nuevo en limpio industrial de la historia. Uno de sus centrales objetivos será que el acceso a la renta limpio de energía, es es increíble que se sienta completamente renovable y de materias materiales. El Estado Oriental de Sajonia, junto con los de Turinjia y Brandenburgo, celebrarán elecciones en septiembre. Las encuestas indican un giro hacia la extrema derecha o hacia la izquierda en estos Estados federados. Gracias.